Esta bella bumanguesa es uno de los rostros más lindos de la televisión colombiana. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es divertida y muy espiritual. Le gusta hablar de este tema y compartirlo. Tiene una voz dulce y cálida. Uno de sus mayores atractivos es la credibilidad que tiene cada vez que se sienta enfrente de una cámara de televisión. Ella es la presentadora Silvia Corzo. ¡Bravísimo! ¡Bienvenida! Gracias, gracias Miguel. ¿Te gustó la presentación Silvia? No, ¿qué es esto? ¿De dónde lo sacaron? Bueno, toda la noche. Usted le ha estado mintiendo a este señor, aprovechando que es nuevo. No, no, no Silvita. No, no, no. Ayer estuve viendo tu biografía, tus videos. Por cierto, vienes lindísima con este vestido morado. Gracias, la ocasión lo amerita. Ay, tan bella Silvia. Y yo ahora que la veo así, tan linda como siempre, recuerdo como esa etapa tuya de reina Silvia. ¿Eso fue en qué momento de la vida? Eso fue hace muchos años. ¿Pero por qué llegó a ti? ¿Quién te propone ser reina? Pues la verdad fue en esa época, no sé cómo sea ahora, pero en esa época en Bucaramanga, el comité de belleza escogía como las niñas dentro de las universidades en los colegios. Y a mis papás les propusieron que fuera yo. Bueno, pues digamos que como candidata se aprende, me divertí mucho, la pasé muy bien. Nos preparamos con todo el grupo de niñas, no me acuerdo cuántas eran, por lo menos éramos 10 y quedé tercera. ¿Te gustaba el tema? O sea, ¿no te daba pereza el tema del reinado, no? Pues no, en ese momento era un aprendizaje y me pareció muy bonito. Eso sí, obviamente en el momento de aprender encuentras que hay cosas muy bonitas que tú ves, que te pasan cosas muy bonitas siendo reina y todo el mundo te saluda, todo el mundo te trata muy bien, pero se requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha disciplina, es duro, se tiene que levantar temprano, hacer mucho ejercicio, cuidarse con la alimentación, siempre estar sonrientes, verse muy bien y eso también tiene su parte, su sacrificio. Y fue una forma también de romper la barrera de la timidez, ¿no? También porque tú has estado y estás... Sí, pero te digo una cosa, Miguel, yo no la puedo romper nunca. ¿No? ¿Sigues con las mariposas en el estómago antes de empezar el informativo? No, mira, me pasa una cosa, en el noticiero me siento muy cómoda, me va muy bien y estoy muy tranquila y relajada. En los eventos públicos en los que tengo que hablar para mucha gente también, pero cuando tengo que... porque además estoy representando un papel, estoy trabajando como presentadora o estoy haciendo un papel que ya lo tengo clarísimo, sé exactamente qué es lo que tengo que hacer y estoy preparada, pero cuando tengo que ser yo y lo que tengo que hacer es mostrar quién soy, me da mucha timidez porque pues el miedo a hacer el ridículo, a que la gente se ría de lo que tú piensas y lo que dices, realmente yo sí vivo muy tímida y muy asustada con ser tan abierta con la gente. O sea, tú la reina de la fiesta, no, no, tú eres más bien o sí. No, realmente si estoy con gente con la que me siento cómoda en un ambiente familiar o con mis amigos, yo puedo ser muy desparpajada y extrovertida porque me siento cómoda, porque sé que me conocen, porque sé que me aceptan como soy, porque si hago el ridículo me van a seguir queriendo el día siguiente y me van a aceptar eso, pero con gente que no es tan conocida yo soy muy cerrada porque no sé, me da mucho miedo molestar a las personas, incomodarlos y además también imponerles algo que yo no sé si les gusta, que mi forma de ser, que... o sea, soy muy respetuosa de esos espacios. ¿Familia santandereana pequeñita o grande? Pequeña. Pequeña. ¿Tú tienes un hermano? Tengo un hermano y pues crecimos cuatro, mis papás, mi hermano y yo. La familia de los dos también es muy pequeña, especialmente la de mi mamá que fue más cercana a mí, que fue en Bucaramanga donde viví. Sí. Pero no somos personas de... Como de las familias paisas donde hay hermanos, hermanos, primos y primos y todos se reúnen un montón. Familia numerosa, te llamamos. Claro, y eso en parte también ha hecho que sea también tan reservada. Claro, pero mira, Miguel, familia pequeñita y ella casi acaba con su hermanito. No. Claro, sí, 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 nos contaron. Dejaron al bebé en la cama, la mamá se fue a hacer algo de pronto en la cocina y Silvia le llenó la boca de Chitos a su hermano y entonces eso fue dramático, Silvia. Sí, sí, Chitos es una... Sí, sí, las papas estas de color naranja. Sí, claro, claro. Sí, las papas teníamos también. Pero no, yo simplemente le estaba compartiendo lo que estaba comiendo porque pues yo era muy maternalista, proteccionista. Debía tener cuatro porque mi hermano, pues yo le dio cuatro años y él era un bebé. Entonces pues yo sentía que el pobre se podía morir de hambre y yo comiéndole al lado, me lo dejaron cuidando, entonces le di un montón de Chitos y él no tenía dientes. Ay, no, era un bebé. Pero sobrevivió. Sobrevivió. Su misión en esta vida no era morir en ese momento. Ahí está molestando todavía. Hablando de hijos, conoces al papá de tu hijo y os vais a vivir a Cali. Sí. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, fue muy bonita. Él no tiene nada que ver con los medios, es abogado igual que yo, ahí nos conocimos siendo abogados y él se fue a trabajar a Cali, de donde él es, en la Defensoría del Pueblo. Yo también trabajaba en la Defensoría del Pueblo en esa época y el noviazgo pues que cada uno terminó porque nos cambiamos de ciudad. Después regresamos, él me buscó, regresamos, pensamos en ya establecernos como pareja, pero su trabajo estaba allá, entonces yo dije, bueno. ¡Vamos! Y así somos yo creo que las mujeres de esta cultura. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, yo tengo que estar donde está mi esposo y me fui para Cali. Allá llegué, viví unos tres años estando trabajando, estando, no, estando él trabajando allá y acababa yo de graduarme de la universidad como abogada y no conseguía trabajo como abogada. Pasaba mis hojas de vida y a nadie le parecía como que fuera nada importante, pero yo había estado trabajando en los medios en Bucaramanga y presenté un reel que yo llevaba de haber presentado televisión y eso sí les gustó, que me sorprendió mucho porque yo pues no me había preparado en una academia, en la academia, hablo de la universidad para ser presentadora, entonces yo no sentía que eso era lo que yo podía ofrecerle a la gente, pero fue lo que más les gustó y empecé a trabajar entonces en Telepacífico. Telepacífico. ¿Y tú trabajaste en el TRO en Bucaramanga? Había trabajado en TRO. ¿Y el reinado te dio como esa ventanita? No, para nada, es más, te digo una cosa, nadie sabe, ni lo recuerda, ni nada, los que se acuerdan son en mi familia y eso si acaso, fotos habrá tres, pero nadie tiene ni la más remota idea y a mí tampoco me gusta comentarlo, pero no porque ni me guste o disguste, sino porque pienso que fue un momento de mi vida que pasó, fue muy bonito, pero digamos que cuando toda esa experiencia pasó se quedó atrás. Pero fíjate que con el tema... Y ya entonces nunca se volvió a mencionar, no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Yo terminé en los medios por una casualidad afortunada. Porque lo tuyo era el derecho, o sea, tú estudiaste derecho y abogada. Y eso era lo que yo quería hacer, solucionarle los problemas a los demás. Ya solucionada. ¿En este momento ejerce, Silvia, de alguna manera? No, he tenido la oportunidad, estando en Caracol, en la oficina jurídica, me dieron la posibilidad de trabajar con ellos y les ayudaba en los contratos, en los derechos de rectificación y derechos de petición y en las cosas que se resuelven del día a día dentro de una oficina jurídica. Entonces lo he podido hacer. Estando también trabajando en el noticiero, me permitieron hacer una sección que se llamaba hasta hace poco en todo su derecho en la que yo le daba consejos jurídicos a los televidentes. Y qué dicha tener una amiga abogada, ¿no? O en la familia, tener un abogado es fundamental. Solucionen los problemas jurídicos, por favor. O te asesoren, o te deje perder, o te diga qué hacer. Entonces yo, bueno, se había visto la necesidad dentro de los televidentes que escribían mucho al noticiero pidiendo que les dieran consejos jurídicos. Mucha gente llamaba a preguntar ese tipo de cosas. Y se creó la sección para que en muy corto tiempo se le diera cada fin de semana un consejo a una persona sobre eso. Y funcionó. El correo colapsó. Se llenó de preguntas y consultas de los televidentes y funcionó muy bien. Yo aprendí también mucho más. Y era contarle a alguien qué hacer en un caso específico, que además la gente necesita saberlo. No necesariamente tiene que irse a donde un abogado a pagar una consulta muy costosa para que le resuelvan una duda o una inquietud. Y luego ya me volví la consultora jurídica a mis compañeros. De mis compañeros, de los amigos de ellos, de la familia. Que me llamaban por teléfono, me buscaban en los corredores a preguntarme qué hacer con algo y uno no se las sabe todas. Entonces a veces me tocaba decirles, espérate, yo lo consulto con mis códigos y vuelvo mañana. Y me tocaba ir, investigar o preguntarle a alguien que, a algún amigo. Es el popular chicharrón, ¿no? Claro, y volver para contarles más o menos qué hacer. Pero es una responsabilidad muy grande porque la gente te confía cosas a veces muy graves, muy serias y muy personales. Y si tú no les dices la palabra correcta o los asesoras correctamente, puedes desorientarlos. Silvia, tu carrera evolucionó desde Cali, Telepacífico. Y llega el momento de llegar a Bogotá. Dejas esa hoja de vida allá por Caracol y empieza tu despegue a nivel profesional. Sí, sí, eso fue muy interesante porque yo ya había intentado en todos los medios, pero no se había logrado y yo dije, bueno, pues debe ser que yo no sirvo para estos. Si fuera así se darían las cosas más fáciles, pero yo seguía buscando trabajo como abogada. Cuando yo llegué a Bogotá y no lo lograba, como que no lo convencía a la gente o tenía que tener muchas especializaciones y yo me había ido a Cali y había sido mamá y no se tiene mucho tiempo de estudiar. Sé que muchas mujeres lo hacen y lo admiro, combinar todo esto, pero yo no había tenido tanto tiempo de especializarme y ser mamá a la vez. No tenía mucho que ofrecer como abogada seguramente y a la gente le gustaba más mi faceta como de comunicadora. Entonces un día llamé por teléfono a pedir una cita con el presidente del canal Caracol. Ah, caramba, tú te fuiste por lo alto. Pero pues a ver, con el que toma las decisiones. Que no alíes ganó la vida, bien, me gusta esa filosofía. Bueno, pero entonces llamo por teléfono y me dice la asistente de él, muy formal, una mujer que es un ángel en mi vida, porque fue la primera persona que hizo algo para que yo estuviera haciendo lo que estudia ahora, lo hizo en Caracol. Entonces ella responde el teléfono, yo le pido una cita y me dice, bueno, ¿y es personal? No, señora, ¿pero el presidente la conoce? No, tampoco. Y como, ¿para qué quiere que...? No, mire, es que yo no tengo palangas, no conozco a nadie, no sé cómo hacer y yo quiero que alguien vea mi reel y mi hoja de vida. Y ella, muy tierna, me dice, no, pues él no tiene tiempo para hacer estas cosas, no es acá donde tú tienes que venir. Y le pedí, le dije, mire, vea mi reel, hágalo, véalo usted, entrégueselo a quien quiera. Pero yo necesitaba tener la tranquilidad, necesitaba saber en mi conciencia que yo tenía que... Que habías hecho lo posible. O que me iba o que continuaba en esa lucha. Entonces le dije, mire, es por mi conciencia, yo quiero que alguien me diga si yo debo seguir haciendo esto o no, por favor, dígame. Silvi, ¿quién lo vio finalmente? Recíbamelo, él. Recíbamelo, no, y entonces, recíbamelo y usted me dice, mire, no sirve para eso, yo me voy tranquila, de verdad, y no insisto más. Entonces ella, en vez de ver mi persistencia, acepta mi reel y me dice, no le prometo nada y me despide. Y a los tres días me llama un señor al teléfono, al celular y me dice, sí, Silvia Corzo, le habla Pablo Lacerna. Entonces yo solté la carcajada porque yo dije, bueno, esto es una broma de mis primos o de mi hermano que supieron que yo dejé mi hoja de vida y le solté la carcajada al señor en el teléfono y me dijo, es verdad, soy yo. Y me dice, mire, yo no sé cómo llega un video a mi oficina porque realmente esto no pasa nunca, pero lo tengo, lo vi y yo quiero pues entrevistarla y me dio 15 minutos, me entrevistó los 15 minutos y ese día me hicieron muchas pruebas que después me llevaron a trabajar. Uno debe arriesgarse, ¿no? Constancia, disciplina. Fue horrible. Fue horrible. En ese momento el caracol no fue horrible. No, no, se fue buenísimo. Pero queremos que nos cuentes una etapa de tu vida, si no un resumen, que sí que fue malo, que fue... ¿Qué fue horrible? Fue horrible. ¿Etapa o cosa? No, algo puntual. Bueno, hay muchas, muchas cosas horribles que recuerdo que me han pasado. Pero bueno, las cosas relacionadas con los hijos para las mamás, cuando no pasan cosas buenas son muy horribles. Entonces hay una cosa que recuerdo como que me impacta todavía y es que cuando mi hijo tenía seis meses, él pujaba por las noches y se ponía moradito, se ponía rojo. Entonces yo lo llevaba a los médicos y el médico me decía, los niños pujan, así, los niños pujan, señora exagerada. Ellos son así, entonces yo decía, pero doctor, es que se pone casi púrpura. No, 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 pero ellos pujan y tranquila, sacúdalo un poquito. Y yo decía, pero esto qué es. Y con mi ex esposo, el papá de Pablo, decíamos, esto es rarísimo, Pablo, porque se pone así. Un día, mira lo que son las cosas de las mamás y lo que uno siente en el corazón. Entonces un día ya en la noche se acuesta y es muy fuerte. Yo sentí en mi corazón, el niño tiene algo, esto no es normal. Y es esta cosa, esta angustia. Yo me levanté en pijama, como a la hora de la mañana me lo eché al hombro y le dije al papá de él, nos vamos al médico ya porque Pablo tiene algo. Y él, no, pero esperemos mañana. Mire que el médico dijo, porque los hombres son más tranquilos. Sí, sí, sí. Y pues él creía en lo que decía el médico. Yo le dije, no me importa, coge un taxi, me lo eché al hombro y él detrás mío. Y llegamos a urgencias, el niño se estaba quedando sin aire, sin oxígeno. Él, después de tomarse su tetero, bronco aspiraba, se le pasaba parte del tetero a los pulmones y claro, el niño no pujaba, el niño no podía respirar y se estaba ahogando. Entonces cuando llegué, realmente tenía muy poco oxígeno en los pulmones y me lo pusieron de una vez, me lo conectaron, pues tenía seis meses, era una cosita así de pequeña. Fue mi primer impacto del niño en el médico en esa situación y estuvimos con él una semana hospitalizada en la que yo lo único que recuerdo era él enchufado y conectado con miles de cables al... ¿Eso fue qué, Silvia? Fue horrible. Fue horrible. No había por tu constancia, por tu disciplina y por tu caba sufría. Y ni te queda ahí. Hay de querer ir, como lo de Caracol. La señora testaruda. A veces eso es bueno de los mamás. Sí, pero claro, y hay que seguir ese instinto. Seguimos con Silvia Corzo, que nos está acompañando hoy en Bravísimo.